Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para seguir avanzando? Ya, rápidamente. Nos damos cuenta, rápidamente, nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo esto... Aparen sus audios, por favor. Ya que todo esto empieza por acá. Acá, desde 1935. Bot y Bill. Alcohólicos Anónimo. Todo, o sea, todo lo empieza Alcohólicos Anónimo. Jimmy Keenum se independiza, entre paréntesis, Narcóticos Anónimo. Por otro lado, también se independiza Charles Dedrich, pero funda una casa, lo que actualmente llamamos Casa Hogares, Sainano, y tiene un tipo de trabajo que está más centrado en los talleres, ¿no? En trabajos, ¿verdad? En diversos trabajos para poder desarrollarse en la reinserción social. Por otro lado, Maxwell Jones, un gran psiquiatra británico, hace algo medio raro. Separa a las personas con trastornos mentales de los toxicómanos, y a los toxicómanos los pone a trabajar y a realizar, ¿verdad? A realizarse cada seis horas diversas asambleas generales. Y viene la gran visita y en esta gran visita todas estas personas, Carrier, Basin, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Vamos a implementar un nuevo programa parecido al de Dedrich, le dicen a Dedrich, vamos a fundar algo parecido a lo tuyo, ya, pero vamos a hacer ingresar, vamos a hacer ingresar todo lo que anteriormente ha acontecido en esta revolución del tratamiento grupal residencial o ambulatorio, porque Alcohólicos Anónimo no era ni es un tratamiento residencial, es ambulatorio. La persona va voluntariamente, comparte, eso ya lo vamos a ver más adelante en lo que es el módulo espiritualidad con los videos. Y dentro le dicen a Dedrich, le dicen vamos a trabajar lo que es Alcohólicos Anónimo, vamos a trabajar lo que también trabaja Maxwell Jones en Inglaterra, vamos a trabajar lo que trabajas tú y vamos a trabajar también porque ya nos damos cuenta de que este problema de la adicción de la toxicomanía es un problema mental, por lo tanto necesitamos también de la psiquiatría. Entonces, desde allí para adelante hasta el día de hoy, ¿verdad? Se realiza un trabajo mixto, lo que llamamos holístico, ¿no? Holístico, la comunidad terapéutica es holística. Muy bien, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Roberto Enríquez, buenas noches, te escuchamos, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Sí, el doctor nombró neuropsicólogos y psicólogos. Me gustaría saber cuál es la diferencia de uno y el otro. El neuropsicólogo, ¿verdad? ¿verdad? Ha estudiado neurología. Ya sabe, sabe, es un experto, ¿verdad? En lo que es el cerebro, los cambios de la bioquímica cerebral, podría, el neuropsicólogo, el neuropsicólogo podría, entre comillas, entre comillas, podría, ¿verdad? Comprender un poco más los diversos trastornos mentales e inclusive los diversos trastornos de personalidad que puede tener el ser humano producto de desbalances de la bioquímica cerebral, producto de desestructuración del cerebro, producto de repente de atrofias cerebrales, porque tú sabes de que si una región del cerebro tiene una atrofia, un golpe, hablemos en castellano, hay un golpe, un trauma en alguna región del cerebro, entonces la conducta podría presentarse totalmente diferente a una conducta normal. Entonces eso lo ven más nítidamente el neuropsicólogo. psicólogo se encarga únicamente de lo que es la conducta, las emociones, los pensamientos, la modificación conductual, la reestructuración cognitiva, la reestructuración del pensamiento, pero eso no podemos decir de que el psicólogo es menos que el neuropsicólogo, que quede claro eso. Ahora, ¿el neuropsicólogo no puede recetar medicina, recetar medicamento? ¿El neuropsicólogo sí puede? El neuropsicólogo podría, pero el psicólogo, el psicólogo clínico, no. ¿Ya? Y que quede claro, ni Bot, ni Bill, ninguno de los dos, ¿ya? Porque me hiciste la pregunta anteriormente, ellos no fueron neuropsicólogos. Ahí en la película que ustedes van a ver, ¿verdad? Perdón, Bot era un médico cirujano. Ya, pero tienen que ver la película, pues vean bien la película, es muy bonita, muy, pero muy motivadora. Los va a motivar a cada uno de ustedes, los va a motivar a ingresar a este mundo bello de lo que es la rehabilitación. Es hermoso. Yo siempre digo, digo algo, yo siempre digo algo, el que ve esta película y ama esta película, está en la capacidad de poder ser un gran director de comunidad terapéutica. Un gran director. El que se identifica, el que se identifica con Bill, ¿no? El que se identifica con Bill está preparado, ¿verdad? O tiene vocación para servir a la DIP. ¿Ya? Eso que quede claro, ¿ya? Bueno, Roberto, te escuchamos, te escuchamos. La tarea en sí, dice que hay que hacer un resumen, ver el video y hacer un resumen. Ese resumen tenemos que enviarse por escrito. Igual, igual. Todas las tareas, chicos, todas las tareas sin excepción, escríbanlo si gusten a mano, si gustan lo hacen en Word, ¿ya? Si gustan lo ponen en PDF, como ustedes deseen, pero lo principal que me lo envíen a mi WhatsApp personal, ¿ya? Porque todo, así lo escribas a mano, yo lo imprimo, acá en la impresora, lo imprimo y eso le doy justamente acá a la señorita Brenda y la señorita Brenda ya se encarga de enviarlo a la universidad. Todos los lunes ella envía tareas todos los lunes a las 2, 12, ¿no? 12 del mediodía, 12 del mediodía. O sea, por eso, hay chicos que a veces no pueden entregar hasta el día sábado, 5 de la tarde, no pueden entregar tareas, entonces, ¿qué les digo? Hagan todo lo posible y entréguenlo ya al día siguiente, domingo, más tardar, 5 de la tarde. 5 de la tarde ya yo estoy imprimiendo y ya yo le doy a mi hija, ya a Brenda, perdón, y ya Brenda va y lo, ¿cómo se llama? Lo entrega al día siguiente a las 8 de la mañana, lunes 8 de la mañana ella entrega, ¿ya? Entonces, háganlo como ustedes gusten, por favor, pero lo principal que lo hagan, ya háganlo. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que tenemos otra tarea, tenemos una tercera tarea, ¿y cuál es esa tercera tarea? No te lo voy a decir ahorita, primero, te voy a explicar esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú, en el año 1988, ¿verdad? Fundan lo que es el Centro de Rehabilitación Comunidad Terapéutica Cristiana, así lo fundan, Centro, no sé, Centro de Rehabilitación Comunidad Cristiana, Paz y Bien. ¿Quién lo funda? Lo funda Ricardo Zuccarini, Ricardo Zuccarini con su esposa Juana de Zuccarini. Ellos fundan este Paz y Bien. ¿Qué es lo que hacen en Paz y Bien? Lo que hacen en Paz y Bien es que esta pareja de esposos se van a Daito, a Estados Unidos, ¿y qué es lo que hacen? Hacen una pequeña capacitación y recopilan o compran, mejor dicho, compran el programa. ¿Pero cómo lo compran? Lo compran, compran las literaturas de ese programa. Es como que si Roberto Enríquez agarra y me diga doctor Río Frío, a mí me gustaría ir a Perú y me gustaría hacer una pasantía en su programa, en su institución, en programa Fénix. Entonces yo le digo ya Roberto, vente para acá, las puertas están abiertas, ¿verdad? Vente. Entonces él empieza a ver todo, los trabajos grupales, trabajos terapéuticos, trabajos clínicos, los abordajes con la familia, empieza a ver todo, todo, empieza a anotar, anota, 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 anota y me dice véndame su programa. Entonces yo le digo vaya, te voy a vender los manuales, los manuales de lo que es acogida, los manuales de lo que es comunidad, los manuales de lo que es fase operadores, los manuales de lo que es pre-reinserción social y los manuales de lo que es los chicos de reinserción social. Le vendo eso. ¿Qué es lo que hace Roberto Enrique? ¡Rum! Se va a su país y empieza a trabajar con los manuales, empieza a trabajar su programa. Lo mismo hizo Zuccarini, lo mismo hizo Ricardo Zuccarini y su esposa, la hermana Juana de Zuccarini. se van primero a Daito, hacen eso y luego se van a Italia, a Uomo, ¿verdad? Hacen eso y vienen al Perú y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a recolectar, empiezan a recolectar adictos, adictos que tenían un mes, dos meses de limpieza, les hacen aprender estos manuales para que ellos puedan abordarlo, puedan enseñar al resto, ¿ya? al resto de adictos, ¿ya? Y hace su programa de esa manera, empíricamente, empíricamente. Hubo una gran consecuencia. ¿Por qué? Porque en el programa Daito, si tú vas a Estados Unidos, vas a Estados Unidos y te capacitas en Daito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí lo primero que te van a decir en Daito, lo primerito que te van a decir en Daito es una comunidad terapéutica, su característica y el espíritu de la comunidad terapéutica es el equipo terapéutico multidisciplinario. Eso es lo primero que te dicen ahí en Daito. Te lo repito por segunda vez, si tú vas a Estados Unidos a Daito y te vas a capacitar a Daito, lo primero que te dicen si tú deseas fundar tu comunidad terapéutica, lo único que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, la comunidad terapéutica, ¿cómo la tienes que fundar? Con un espíritu y ese espíritu de la comunidad terapéutica, ¿cuál es? Es el equipo terapéutico multidisciplinario, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, técnicos de enfermería, enfermeras, odontólogos, medicina general, asistenta social y noveno y último que consejero ustedes, ustedes, los que están estudiando ahorita acá, consejeros terapéuticos certificados. Esas nueve personalidades tienen que estar en el equipo terapéutico multidisciplinario. Eso es lo primero que te van a decir ahí en Daito y se lo dijeron a Juana de Zuccarini y a Ricardo Zuccarini, pero ellos por no invertir, por no pagar a este personal que es lo que hicieron, todo lo que aprendieron, todos los manuales que compraron en Estados Unidos Daito y en Italia Uomo, todos esos manuales se los dieron a drogadictos que solamente tenían un mes, dos meses de limpieza, los hicieron estudiar, estudiaron los manuales y ellos les daban la terapia a los adictos que tenían menos de dos meses, a los que recién llegaban. Y así ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue el gran desastre a nivel universal, ¿verdad? Hasta el día de hoy nunca ha habido un desastre tan grande, tan grande en la humanidad como lo que pasó en paz y bien. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy existen personas desaparecidas, en total aproximadamente 700 personas murieron, estas personas mataron, mataron a residentes, a internos, violaron, o sea, ocurrió de todo, de todo. ¿Ok? Esa, así, de esa manera empiezan las historias, la historia de las comunidades terapéuticas en el Perú. Muy bien. Tarea domiciliaria, video número tres. Van a ver, esta es la última tarea domiciliaria para esta semana, chicos, ¿ya? Van a ver este video, que es un reportaje que se llama Paz y Bien detrás del crimen. Es un reportaje policial donde ustedes se van a dar cuenta recién, se van a dar cuenta qué importante es trabajar con profesionales. Por segunda vez, qué importante es trabajar trabajar con profesionales. Ahí ustedes van a ver nítidamente cómo trabajaban en Paz y Bien, qué es lo que hacían en Paz y Bien, porque eso es lo que no tienes que hacer en tu comunidad terapéutica. Eso es lo que no tienes que hacer en tu centro de rehabilitación. ¿Ok? Importante. ¿Ya? Tercera, video o tarea domiciliaria. Muy bien. Después de lo que ocurrió, después de lo que ocurrió en 1988 en el Perú, ¿Ya? El Ministerio de Salud se puso en autos. ¿Verdad? Se puso en autos y qué es lo que hizo, qué es lo que hizo, perdón, qué es lo que hizo, lo que hizo es, perdón, ya, lo que hizo es reajustar un programa, reajustar un programa en bien del paciente adicto. En el Perú, en el año 1963, ¿Verdad? El doctor Rotondo, ¿Verdad? Del hospital Hermirio Valdizán, ¿Verdad? Abre, abre un pabellón en el hospital Hermirio Valdizán de Lima, Perú, abre un pabellón y ¿Qué es lo que aborda? ¿Qué es lo que trabaja? Trabaja con adictos, pero el mismo estilo de Maxwell Jones, del británico, del inglés Maxwell Jones. Ya trabaja lo mismo. Ya, pero ¿Qué es lo que pasa? La modernidad de Daito, ¿Verdad? Hace de que el Ministerio de Salud del Perú diga trabajemos como Daito. Y en 1982, el mismo hospital, Hermirio Valdizán, abre una mansión, una mansión, abre en Ñaña, por Chosica, por donde yo tengo, por acá cerca de donde estoy en este momento, ¿Verdad? allá en Ñaña, abre el centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica Ñaña, en 1982. Entonces, se puede decir de que la primera verdadera, verdadera comunidad terapéutica en el Perú, ¿Verdad? lo fundan en 1982, gracias al hospital Hermirio Valdizán, Hermirio Valdizán compra unos terrenos y funda Ñaña. ¿Qué modelo es? Es el modelo Daito, donde el espíritu es el equipo multidisciplinario, donde el modelo es el aprendizaje de vida diaria, lo que llamamos actualmente, en rehabilitación, llamamos la micro sociedad. Ahora, en 1982, fue Ñaña, luego el Ministerio de Salud, ¿Verdad? A una especialista, a una gran especialista peruana, conocida a nivel Sudamérica, dicen, dicen, que es la mejor psiquiatra en adicciones de Sudamérica, ¿Verdad? Peruana ella, el Ministerio le propone a ella a que se vaya a Italia y luego se vaya a Estados Unidos y el Ministerio de Salud le paga absolutamente todo y se capacita en el año 1988 en programas UOMO y en programas Daito, regresa al Perú y ¿qué es lo que fundan? Fundan Pabellón 18 del Hospital Víctor Larco Herrera. La fundadora, la psiquiatra, ¿no? La doctora Alicia Victoria Chu Esquerre en 1991 y es ahí donde nos hemos quedado acá en el Perú. Más no tenemos acá en el Perú. Acá en el Perú no es como en Colombia, no es como en Uruguay, ¿verdad? Donde el Estado apuesta, apuesta por la rehabilitación del adicto. Allá en Colombia hay casi como nueve o diez comunidades, comunidades terapéuticas del Estado. Acá en el Perú solamente tengo mi tarea para que lo convierta. Acá en el Perú solamente hay dos centros de rehabilitación comunidades terapéuticas, Ñaña y Pabellón 18 del Hospital Víctor Larco Herrera. Ahora, ¿qué es lo que se trabaja también en este Pabellón 18 del Hospital Víctor Larco Herrera? Se trabaja lo que es el modelo Daito, un modelo holístico, ¿no? Donde el espíritu es el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que lo podemos ver acá, acá está la doctora Chu, esta es una doctora que se llama América Salazar, que es la doctora Ñaupari, y son expertos en rehabilitación de las adicciones, ¿bien? Entonces, un especialista peruano de apellido Navarro en 1997 nos explica, nos explica un poco qué es la comunidad terapéutica, y nos dice que la comunidad terapéutica es un lugar donde, donde el adicto ya no puede encapsularse. El adicto en el tiempo de carrera adictiva, activa, se encapsulaba, se camuflaba, se escondía, se guardaba, se aislaba, ¿verdad? Por miedo, por temor, por vergüenza a sus conductas adictivas, activas, ¿no? Pero acá no, en la comunidad terapéutica, por la misma presión del grupo, ¿no? Por los diversos grupos, ¿verdad? Que se trabaja en la comunidad terapéutica, hace de que el paciente no esté encapsulado, no esté camuflado, no esté, ¿verdad? No esté aislado. Esa es una de las características que tienen ustedes que tener en la comunidad terapéutica. Por eso, qué importante es saber manejar los diversos grupos para que el paciente, grupos terapéuticos, para que el paciente no se encapsule. Ustedes van a aprender en esta certificación un sinnúmero de grupos, ¿verdad? hay que el grupo feedback motivacional, que el grupo de estadios emocionales, que el mismo grupo de confronto, el grupo de anclaje, hay grupos que nosotros como consejeros terapéuticos tenemos que dominar y hay grupos que son exclusivamente para que el paciente se muestre en el terreno de juego, para que el paciente se muestre en la comunidad terapéutica. Lo que no pasaba, lo que no pasaba en el tiempo de Charles Dederich, en el tiempo de Charles Dederich era más compartir, compartir en las asambleas generales, compartir el día a día, pero no compartían tanto, no compartían tanto su esquema emocional importante. Entonces, ¿qué decía Navarro también? Navarro, Navarro decía que se aprende a vivir con el entorno. ¿Qué es lo que pasa? Que en carrera adictiva, activa, el usuario, paciente, cliente, el residente estaba aislado del entorno y así vivió años, diez años, un año, cinco años aislado del entorno social, del entorno familiar, del entorno laboral, del entorno afectivo sexual de pareja, de las diversas áreas de vida, este paciente estuvo, ¿verdad? Aislado. ¿Qué es lo que pasa con la comunidad terapéutica? La comunidad terapéutica, el paciente aprende a vivir con las diversas áreas de vida, ¿verdad? Con lo laboral, mediante los talleres, empieza a compenetrarse con las familias, con la familia mediante las visitas, empieza a comprometerse y empieza a anclar con diversas áreas, aprende a vivir con el entorno, aprende a socializar. Acá en comunidad terapéutica, los diversos trabajos que tú realices como director, como directora, como psicóloga, los diversos trabajos que tú realices como consejero terapéutico, apunta siempre a que apunta siempre a que el paciente nuevamente aprenda a vivir con su entorno. ¿Qué nos dice Navarro? Navarro nos dice que se aprende a enfrentarse consigo mismo. Es que lo que pasa de que los diversos grupos, los diversos grupos de una u otra manera pueden ocasionar estrés en el paciente. Te repito, los diversos grupos que se realizan en las comunidades terapéuticas como acá en el programa Fénix, los diversos grupos hacen de que genere un poco de ansiedad, un poco de estrés, preocupación, va a ocasionar algo de inestabilidad emocional en el usuario. ¿Qué es lo que enseña la comunidad terapéutica? La comunidad terapéutica va a ayudar a que el paciente aprenda a manejar su ansiedad, aprenda a manejar su estrés, aprenda a manejar sus preocupaciones. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Vamos con un ejemplo únicamente. El día de hoy, el día de hoy se hace una reunión o una formación general con mis 105 pacientes internos de acá de Programa Fénix Varones. Los formo a los 105 y les digo yo como director general, les digo, señores, el día de mañana, domingo, van a haber tres confrontos y los confrontos van a ser por tal motivo, conducta inadecuada A, hizo esto, 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 conducta inadecuada B, hizo esto, esto, esto de negativo dicho usuario. Así que prepárense de que mañana hay tres confrontos, tres grupos confrontos. Entonces, ¿ustedes creen que yo le voy a decir eso siendo exactamente ocho y diez de la noche al paciente y el paciente o los pacientes se van a ir a dormir tranquilos? No, eso les va a generar preocupación porque muchos de ellos van a decir, uy, ¿quién será ese confrontado? ¿a quién lo irán a confrontar? ¿No seré yo? De repente yo he cometido esa conducta inadecuada y no me he dado cuenta, ya me la detectaron. De repente soy yo. Ya, entonces, eso va a generar un estrés, una preocupación, le va a quitar hasta el sueño. Entonces, la comunidad terapéutica, ¿verdad? Enseña, enseña a enfrentarse consigo mismo, enseña a enfrentarse a las situaciones de, no, situaciones que podrían generar inestabilidad emocional. ¿Qué dice Navarro? Navarro también nos dice que se aprende a lidiar con los demás, ¿verdad? El, 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 el adicto, el usuario, el paciente, en el tiempo de intoxicación, en el tiempo de intoxicación, no sabía lidiar con los demás. Su comunicación era agresiva o su comunicación era pasiva. Una de dos, o era agresivo con la gente o era pasivo con la gente. ¿Pero qué te enseña la comunidad terapéutica? En Daito, la primera herramienta, escúchame, ojalá Dios quiera de que en algún momento vayas a Estados Unidos, puedas capacitarte en Daito, y la primera herramienta terapéutica que te van a enseñar, la primera, cuál es es la asertividad. Esa es la primera, la primera herramienta terapéutica que enseñan, nos enseñan en Daito, la asertividad, ser directo, sin ofender, sin ser agresivo, decir las cosas tal cual, en la brevedad posible, etcétera, etcétera. Asertividad. A ello llamamos aprender a lidiar, a ser asertivos con lo demás. Y eso, ¿quién nos enseña? Nos enseña las diversas herramientas, estrategias grupales en la comunidad terapéutica. Hay un grupo muy conocido en las comunidades terapéuticas que le llamamos el feedback, grupo feedback motivacional o grupo feedback confrontativo. Esos dos grupos es justamente para trabajar a nivel grupal la asertividad, decir las cosas tal cual directamente a la brevedad posible sin ofender y sin ser pasivo. Ya, importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo, lo repito nuevamente, porque en el tiempo de carrera adictiva, activa, el paciente, el paciente, el usuario, el adicto, el adicto, la adicta, no sabía lidiar. Ante los problemas que tenía con los demás, no sabía lidiar porque su comunicación era atrofiada. ¿Qué dice también Navarro? Navarro dice y se da cuenta Navarro, ¿verdad? Se da cuenta de que el grupo es un colchón, es un colchón afectivo, es un colchón afectivo, efectivo. Esto pasa únicamente en esta enfermedad de la adicción. Por eso que los chicos, yo siempre le digo a los chicos lo siguiente y esto es un un lema, un lema de las confraternidades anónimas como narcóticos anónimo, alcohólicos anónimo. Siempre yo les digo, ¿verdad? Y en mi oficina, en la Casa de Mujeres está grandazo, está. ¿Qué es lo que dice? Si no vienes a tus grupos, no preguntes por qué recaes. Si no vienes a tus grupos, si no asistes a tu grupo, no preguntes por qué recaes. Entonces, ¿por qué? Porque ya nosotros los especialistas y la experiencia nos dice de que la herramienta, la máxima herramienta en la modalidad comunidad terapéutica es el grupo y eso lo vamos a aprender más adelante y muchos de ustedes lo van a repasar, ¿verdad? Lo vamos a repasar y muchos lo conoceremos porque el espíritu de la comunidad terapéutica y yo diría que el espíritu del tratamiento en sí es el grupo. Es el grupo. Porque en el grupo, en el grupo, ¿qué se trabaja? En el grupo se trabajan los rituales para modificar la conducta, en el grupo se trabajan los principios espirituales, en el grupo se trabajan las normas. ¡Qué bonito, ¿no? Entonces vamos aprendiendo gracias a Navarro, ¿verdad? Vamos aprendiendo gracias a Charles Dederich también que siempre nos decía, ¿no? Charles Dederich decía el grupo es importante para prevenir la recaída. Lo mismo que dijo Terence Gorsky, un gran experto en prevención de recaída. ¿Qué nos dice Terence Gorsky? Nos dice el grupo es la mejor herramienta para prevenir recaída activa. Entonces, ¿por qué? Porque el grupo el grupo entre ellos se identifican, entre los adictos se van identificando y entre ellos mismos pueden modificar patrones de conducta mediante sus propios testimonios. A mí esta semana me fue así, así, así y así y no consumí porque hice esto, esto y esto y a mi alrededor hay como 15, 20 que están escuchando y quizás les va a pasar el mismo problema que me pasó a mí y ellos van a evitar, van a evitar, van a prevenir la recaída gracias a mi compartir porque ellos van a solucionar también su problema como lo solucioné yo. Por eso, qué importante es compartir en los grupos e ir a escuchar los compartiles de los grupos. Yo siempre he dicho, siempre he dicho en estos 24 años que tengo trabajando en adicciones, siempre le he dicho, los grupos de retroalimentación, son grupos de retroalimentación, los grupos de narcóticos anónimos son una bendición, grupos de alcohólicos anónimos son una bendición, grupos de drogadictos anónimos son una bendición, grupos de bulímicas anónimas son bendición. Ahora, los grupos, o sea, qué importante tú como futuro director de tu comunidad terapéutica, qué importante es de que también fundes tu grupo de reinserción social. El grupo es todo. ¿No? Hay una triología perfecta que más adelante lo vamos a ver en pantalla, hay una triología perfecta para evitar recaída. Muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? ahora, desde hace 12 años, lo acepta la Organización Mundial de la Salud. Es increíble, es increíble que la Organización Mundial de la Salud acepte que la manera de prevenir una recaída es Dios, programa y grupo. Eso no lo aceptaba la OMS. ¿Qué es lo que decía la OMS? No, el problema de adicción, el problema de alcoholismo, es únicamente con psiquiatría, psiquiatría, psiquiatría y psiquiatría. Hasta minimizaba, nos minimizaba nosotros los psicólogos, nos minimizaba nosotros los neuropsicólogos, nos minimizaba. Entonces, psiquiatría, psiquiatría y psiquiatría. Ya, pero ahora no, ahora no. Ya, la Organización Mundial de la Salud, que es lo que dice las estrategias, las herramientas evidentes, ¿verdad? Para prevenir recaídas en adicciones, Dios, el programa terapéutico, el programa clínico y el grupo, importante, ¿no? Se aprende a confrontar en la comunidad terapéutica, dice Navarro, ¿verdad? En el punto número 6, acá estamos, pilas, pilas, grupo, pilas, no se queden dormidos, ¿no? Acá, grupo 6, 6, se aprende a confrontar. En el tiempo de carrera adictiva, en el tiempo de ludopatía activa, ¿no? En el tiempo de alcoholismo activo, el paciente siempre decía sí a lo malo, siempre decía sí, 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 a lo malo. En la comunidad terapéutica, ¿qué es lo que se les enseña? Se les enseña a decir no a la conducta inadecuada, no, hermano, no, señor Río Frío, eso es malo, eso no se hace, por lo tanto, le voy a hacer una llamada de atención y se le hace la llamada de atención. Entonces, en la comunidad terapéutica Navarro que nos dice, se aprende a decir no, no a todo lo malo. En la comunidad terapéutica tiene una característica que el paciente, usuario, cliente, residente, visualiza una conducta inadecuada y automáticamente denuncia, confronta, dice no a esa conducta inadecuada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando él se reinserte a la sociedad, vea una conducta inadecuada, diga no y se aleje, se aísle de esa conducta inadecuada. Entonces, la dinámica, como dice Navarro, ¿verdad? La dinámica, y también lo dice Gorski, la dinámica en la comunidad terapéutica, es decir no a lo malo durante ocho meses, un año, año y medio que voy a estar allí adentro en la comunidad terapéutica, cuando me reinserto a la sociedad, se me va a ser bastante fácil también de poder decir no a lo negativo. Muchas veces el adicto no va a decir no, pero ¿cómo dice no? Alejándose de los lugares de riesgo, personas de riesgo, etcétera, etcétera. Dice también Navarro en el punto número siete que la comunidad terapéutica es una constante dinámica del espejo de los compañeros mediante los compartires grupales. En los compartires grupales, Miguel Arteaga, Carlos Calle, Carlos Ares, en los diversos, ¿verdad? En los diversos compartires, muchos chicos se van a empezar a identificar con sus propios compañeros. y eso es lo bonito de la comunidad terapéutica, de los grupos que los chicos empiezan a identificarse entre ellos mismos y ahí ¿qué es lo que nace espiritualmente? Nace la hermandad. No va a haber en un grupo hermandad, amor, no va a haber amor con fraternidad, hermandad, si no hay identificación. ¿No? ¿Por eso de qué? ¿Verdad? Por eso de que muchos adictos que no se identificaban con alcohólicos se tuvieron que retirar de Alcohólicos Anónimo y tuvieron que fundar Narcóticos Anónimo. Justamente por eso, ¿no? Por lo que dice Navarro y por lo que yo puedo certificar en mis años de experiencia trabajando en adicciones. ¿Ok? Qué importante el espejo de los compañeros. Cuando yo me identifico con Billy, cuando me identifico con Jonathan, me identifico con Miguel Arteaga, con Carlos Sárez, me identifico con ellos, entonces, ¿qué va a ocurrir algo mágico? Van a ser el amor, la confraternidad. Qué lindo. Por eso que es bonito la vida espiritual, es linda la vida espiritual en comunidad terapéutica y en la reinserción social. Muy bien. Vamos con nuestro tercer enlace, por favor, chicos. ¿Ok? Vamos con nuestro tercer enlace, esto está bonito, a mí me gusta, soy un apasionado de la comunidad terapéutica porque lo he vivido nítidamente en estos años como hay chicos, hay chicas que han salvado sus vidas gracias a la comunidad terapéutica. Hay espiritualidad, claro que hay espiritualidad y lo vamos a entender más adelante, más adelante cuando entremos al módulo de espiritualidad, allí vamos a entender en realidad qué es la vida espiritual en la modificación de conducta de adicciones. ¿Ok? Vamos con el tercer enlace, 30 segundos, les paso el enlace, 30 segundos.